¡Volvamos, cabros! ¡Volvamos, cabros! ¡Volvamos! No necesitamos el tesoro, si todo era falso ¡Qué leado! Cuando se despegue, si el palo se despegue, el objetivo es lograr. ¡Vamos rápido! Eso es... Estrictamente entonces eso quiere decir que no tiene que cumplir el acuerdo, porque no hubo nada que robar. ¡Vamos! 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 Buenas tardes 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 ¿Qué? ¿Por qué le estamos dando algo? No, esto es Lefini, yo te le gusta a Dios, ¿qué? Ok, para ver si le gusta a Dios. Ok, entonces no es el tipo de cuestión. Supongo Nice Ah, para eso son los regalos Sí, porque me acuerdo un día que pasé por la tienda y compré todas las weas Futaba, despierta loca Todavía no, no, todavía no Ya veamos que hay Ay, está formado Ya, todavía no ¿Makoto? ¿Sí o dónde Makoto? Sí, voy a ir a ese tiempo Seguimos que la última vez la iba a traer acá Bueno, no, la última vez usted no está Pero fuera de cámara traté de traerla acá Pero estaba lloviendo Entonces se lo sirvió Y no podía hallarla a ningún lado ¡Hola! ¡Joan! ¿Qué? ¡ magicos! ¡Oh, man! Ok ¡Oh, man! ¿Esto es? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¡Yooo! ¡Sí! ¿Qué? ¿Yoshida otra vez va a subir? ¡Nice! ¡So bien! Ok, veamos Sí Sí Ok Espérate, veamos Porque la última E y Yoshida me cago Porque No, 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 no Vale, 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 vale Espera, no What? Holy shit That useful That is fucking useful Eh, calmado, pero Pero... Yeah, sure. Wait, what the fuck did she say? Oh my god, though. Oh my god. Why are you sending me messages like that? Who am I? What the fuck? Yeah, yeah, yeah. What the fuck, though? What the fuck? Okay, wait. No, that's just bullshit. And they put the rubric! Look at the eye! What a mess! Are you trying to put the hook to the Javier? I don't know. What do you think? What do you think? I don't know. I don't know. I don't know. ¿Puedo decir que es lo que quieres? O sea, para ser sincero Es preferible que Es preferible que Diga lo que siente al tiro Porque A la mayoría de la gente Guardarse las cuestiones les causa más Más daño y estrés Mientras más vengo Siento que puedo relajarme más Oye La otra vez limpiaste la pieza Y te dormiste en mi cama O sea, yo creo que ya está En lo suficiente estoy cómodo Perdón ¡Kindness! ¡Kindness! ¡Oh! Bueno, yo dije En una de esas Si la tiene Podríamos Podríamos dejarla Dejarla enganchada con Con Takemi Si ella Ella calla ¿Y lo va a dejar ahí? Bueno, eso es F*** ¡Sí! ¡Sí! Veamos qué tiene Podrías ser las culiadas F*** 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 Y Lo chistoso es que ¿Qué va a hacer en un día? Tiene que ser bastante F*** 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 UB F*** F** F*** He dicho F*** F*** No, no, no. Sí, sí, sí. No hay nada de ver, por eso no fui a Futaba. No se puede perder nada de lo que se preocupa. Futaba también se recuerda a Parés con su maldición. ¡Eeeh! Por eso se van a venir a nosotros. Para descubrir la verdad, cabrón. Solo, ¿verdad? Antes de que se despegue, me hacía SOS. No se puede decir que me hacía un maldito. No me hacía una broma, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 no fuck no wait everyone is that yes yes hmm 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 supongo asi que esa es parte de la gracia de de ir a diferentes lugares ahhh Veamos que onda Sorry Es una calcija porque ahora no es la siguiente parte de Persona 5 Vamos a ver que onda pasó Y si Que onda con Anonymous Es una calcija porque ahora no es la siguiente parte de Persona 5